Bueno, nunca olvidemos lo que pasó en Thanksgiving cuando Dominic Misterio decidió presentarse en la casa del Rey Misterio. Bueno, lo hizo otra vez, solo que esta vez lo hizo en la verdad antes de Navidad. Estamos aquí por las fiestas. ¿Qué hablas? No eres bienvenido, salte, no se va a repetir esto. Estoy aquí por la Navidad. Esta acción de gracias no se va a repetir. Estoy tratando de celebrar en la casa del abuelo, en la Navidad, traje a mami. ¿Vas a tener que se cargar de esto? Vamos para la calle, vamos. Vean lo que pasó. Le decía, golpeame, golpeame, golpeame. Esto es lo más horrible. La señora Angie abofeteó a Rhea Ripley. Llegaron los policías y vean el resto. No quiero ni narrarlo. Esto es un abuso, decía ella. Y se llevan, se llevan preso al agredido. Nosotros fuimos los abusados. No, 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 no dejes que me lleven, no dejes que me lleven. Yo no voy a pasarla bien en la cárcel. Llama a Priest y a Finn. No saben lo que están haciendo. Están arruinando la Navidad. Llámalos, llámalos. Que no me lleven, que no me lleven. La tristeza. No es algo malo para sentir. Pero es esa fría ausencia del sentimiento. Así. Es como se siente la prisión. ¿Piensa que estoy jugando? ¿Creen que esto es un juego para mí? La pasé muy mal. Y sobreviví. La prisión cambia a un hombre. Y ustedes podrían pensar que esto se acabó para mí. Pero no. Apenas estoy empezando. Y mami. Te veo pronto. Porque sabes que eres la única mamacita.